¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Salgo por la noche Rompiendo la calle con los míos a rumbear Y si tú no me conoces No tires la mala, no buscamos pelear Porque hoy salimos de noche Rompiendo la calle con los míos a rumbear Y si tú ya me conoces Pásame dos tragos, looky pa' disfrutar Fiesta, party Hoy lo que quiero es beber Dime mami si bailamos hasta amanecer Es que la estoy pasando bien contigo Acompañado de mis amigos Hoy es que la vida es hermosa Como todas las rosas Las espinas son problemas Arráncalo y solucionan No me llamen pa' pleito Que ando en otra cosa Compartiendo con mis brother En una noche loca Solo quiero brindar Por vivir un día más Invertable Salgo por la noche Rompiendo la calle con los míos a rumbear Y si tú no me conoces No tires la mala, no buscamos pelear Porque hoy salimos de noche Rompiendo la calle con los míos a rumbear Y si tú ya me conoces Pásame dos tragos, looky pa' disfrutar Rompiendo la calle con los míos a rumbear Rompiendo la calle con los míos a rumbear Rompiendo la calle con los míos a rumbear